Hola amigos, hoy estamos desde el restaurante Georges, es un restaurante de comida armenia y para conocer un poco más de la comida armenia nos acompaña hoy Ramón. Ramón es uno de los chefs del restaurante y él nos va a indicar un poco más acerca de la comida armenia. Ramón, gracias por acompañarnos. Oh, un placer, un placer estar aquí con usted. Gracias. Ramón, quisiera saber qué diferencia hay entre la comida armenia y la comida americana, mexicana o china. Bueno, todo lo que hicimos aquí, todo es fresco. Tú puedes ver los otros cocinándote tu comida ahí. ¿Cómo yo te cociné tu comida? Que lo, yo ya estoy viendo qué me voy a comer. Mucha gente pide en el pollo, porque el pollo es bien saludable. Yo he comido muchas veces acá en el restaurante y siento que la comida es una comida muy saludable, Ramón. Sí, pues nosotros siempre tenemos una receta que perseguimos por casi 30 años. En lo que decimos, somos bien profesionales. Y es bajo en grasa, ¿cierto? Bien bajo en grasa. Bajo en sal. Bajo en sal también. Porque hay mucha gente que tenemos clientela de gente mayores. Es cliente número uno. Qué bueno. Ramón, ¿qué ingredientes utilizan ustedes en la comida armenia? Pues, Ulis, sal, ok, ajo, paprika, that's it. Yo nunca había comido las hojas de la uva. Ustedes utilizan hojas de uva para hacer algunos platos. Sí, tenemos una hoja de uva con arroz, cebolla. Yo lo echo en la hoja, le doy una cuchara, después lo hago como un cigarro, como de Fidel Castro. Sí. Bueno, no vamos a hablar de política. Son bien sabrosas. Cuando salen del ozno, son frías. Son frías. Ajá. Esas son y tú. El lanche. Es bien saludable y bien rica. Mucho sabor que tiene. Bueno, ¿y podríamos decir que el borrego como que es el rey de la comida armenia? Sí, es el número uno. Es el número uno. Si quieren una comida diferente, saludable, especial, vengan a George's. Si no está Ramón, posiblemente van a encontrar el otro chef que se llama... Simón. Simón. Simón o Ramón. Me salió en verso, Ramón. Van a estar con ustedes para complacerlos en lo que más quieran de la comida armenia. Bueno, de nuevo, gracias y los veo la próxima oportunidad.